... ¿Qué tal están? Sean bienvenidos una vez más a un programa de Ávilas así de natural. La 8 Ávila ya lo saben que intenta convertirse lo más naturalmente posible durante unos minutos y no lo hago sola. Como siempre estoy muy bien acompañada durante toda la temporada lo he estado y hoy estamos un poquito tristes porque cerramos temporada. Vicente García, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, es un momento extraño, un momento de alegría por un lado. Vacaciones. Y de tristeza por otro, de tristeza porque vamos a dejar de emitir una temporadita veraniega el programa y bueno, de alegría también porque me dejáis descansar un poquito de tanto estrés. Hay que descansar y es fundamental también reponer fuerzas para poder entablar luego un largo camino y mejor dicho camino, caminatas porque vaya expediciones nos ha hecho Vicente García. El balance que haces Vicente supongo que muy bueno. Sí, por supuesto. Bueno, todas estas rutas, todas estas marchas, por un lado me dan mucho sufrimiento, incluso físico, como habréis visto algunas veces en algunas de ellas. Pero bueno, por otro lado, por la satisfacción de conocer siempre cosas nuevas. Es decir, a pesar de que tú dices que me conozco la provincia, no es verdad. Es decir, voy descubriendo en cada marcha cosas nuevas, rincones increíbles. Y además muy cerquita de aquí, muy cerquita de la ciudad de Ávila. Muy cerquita. Nos vas a llevar hoy, además, creo que hasta Mingorría, según tengo entendido, es el primer alto en el camino que vamos a hacer en el programa de hoy. Cuéntanos a todos los espectadores qué es lo que vamos a ver en el reportaje que has preparado para hoy. Sí, pues digamos que es como una parte de los recorridos que podemos efectuar por Eladaja. Eladaja es un río que, a pesar de que le tenemos ahí mismo, es muy desconocido. Es decir, aquí los abulenses tal vez conocen Eladaja simplemente por la zona del Soto, del Fresno, pero Eladaja es mucho más. Eladaja son 100 kilómetros de río, en algunos rincones son increíbles, otros son muy difíciles de llegar a ellos, como vamos a ver en el documental también. Y sobre todo es el gran desconocido y también el gran olvidado muchas veces, porque Eladaja está un poquito sucio. Ay, tironcillos de orejas que vamos a hacer en el programa de hoy, como es habitual en Ávila, así de natural. Queremos, pues eso, ser naturales e intentar que las administraciones o la Confederación Hidrográfica del Duero, en este caso, pues se ponga manos a la obra y quizá el cauce de los ríos pueda ser limpiado en condiciones. Sí, sobre todo, también hay un tema que a mí me preocupa bastante, sobre todo a los naturalistas, digamos, que cuando se habla de limpieza de los cauces, es decir, yo cuando veo en la prensa o en algún sitio, se va a proceder a limpieza del cauce. Digo, bueno, van a arrasar, porque realmente hay veces que limpieza no es cortar todos los árboles y arbustos que hay en las orillas, sino que limpieza es depurar las aguas, que es lo más importante que debería hacerse en los ríos. Y la verdad es que en España, pues tenemos una asignatura pendiente, que es la depuración efectiva de los ríos, y bueno, la Daja es uno de ellos. Está depurado parcialmente, pero bueno, parte de la Daja está muerto y hay otra parte que tiene una viveza, una riqueza muy interesante, y sobre todo a nivel paisajístico, pues animamos a la gente a que descubra la Daja. Pues señores, sin más dilación, lo que vamos a hacer en el programa de hoy va a ser mostrarles a todos ustedes un vídeo sobre lo que acaba de explicar Vicente García. Estén con ello. Estén con ello. El Adaja recorre gran parte de la geografía abulense, modelando el paisaje y dotándolo de vida ya desde su nacimiento cerca de Villatoro. Después atraviesa el Valle Amblés y nuestra ciudad, y más tarde transporta el líquido vital hacia las tierras de Arevalo, donde abandona nuestra provincia. De nuevo visitamos una interesante zona de Mingorría, muy cerca de la capital abulense. Estamos en tierras del Águila Imperial, una emblemática especie que se encuentra protegida y que busca cobijo y expansión entre los bosques de encinas de este entorno. Atravesando el pueblo, varios caminos conducen al viajero hacia uno de los encinares más íntegros y hermosos de la provincia abulense. Desde lo alto de un promontorio natural, el Adaja aparece tímidamente entre los árboles, al fondo del barranco. Escondidos entre la vegetación de su espectacular ribera, varios molinos, o mejor dicho, sus restos, nos aguardan entre la espesura, como si quisieran ocultarse de la indiscreta visita del viajero. Aunque el camino desde lo alto del monte comienza siendo llano y fácilmente practicable, pronto nos recuerda que estamos en plena serranía y que bajar hacia el río no va a ser una labor sencilla. Buscamos la forma de hacerlo de la manera más segura, descendiendo rápidamente por la ladera. El matorral asociado a los encinares de la Daja es rico y variado. A finales de la primavera, los piornos, cantuesos y sobre todo los espinos blancos dan un toque de luz entre el casi uniforme verde oscuro del encinar. Además, algunos afloramientos de cuarzo blanco destacan desde la distancia entre una tierra granítica de un gris casi uniforme. Estamos en un arroyo que desemboca en la Daja, se llama el Arroyo Colerón, un nombre un poco extraño, sobre todo para los que no vivimos por aquí por la zona. El paisaje que nos rodea es muy atractivo porque están los espinos blancos en plena floración, los cantuesos también, los piornos también empiezan a tener sus flores amarillas y sobre todo en la Daja, que a pesar de no estar muy limpio por aquí, pero tiene un atractivo muy especial. Vamos a acercarnos más y a visitar los molinos que tenemos por estas zonas. El molino de Ituero se encuentra enclavado en un lugar espectacular, al fondo de un barranco de cortados pétreos y escondido entre una vegetación que se ha adueñado de sus muros e invadido sus estancias que en el pasado fueron bulliciosas. Aguas abajo del molino, el a Daja discurre lentamente retenido por un pequeño embalse destinado al regadío. Pero antes de su construcción, la impetuosa corriente generaba por aquí un sonido atronador, cuando el caudal crecía y movía con rapidez las muelas y maquinarias de estos singulares edificios. Actualmente, ajenos a este pasado floreciente y frenético, el silencio lo invade todo. Algunos buitres leonados han encontrado cobijo entre los cortados rocosos gracias a la escasa afluencia de visitantes, ante la dificultad para acceder a la ribera. Los aviones roqueros y unos pocos limícolas como el andarríos chico buscan insectos entre el fango para alimentarse. Estamos en el molino de Ituero, bueno, más bien en sus restos. Antiguamente debió tener una actividad molinera bastante frenética, pero hoy día se encuentra totalmente abandonado, más bien se está cayendo y es una pena el no poder recuperar este patrimonio histórico. Solo el sonido del agua saltando sobre las rocas del cauce nos recuerda el traqueteo de las aspas del molino que hoy permanecen silenciosas. Los restos de la maquinaria están cubiertos por el tejado derrumbado y la vegetación comienza a desvanecer una interesante historia que ya solo recuerdan los más ancianos del lugar. Un atractivo bosque galería formado por sauces, fresnos, álamos y alguna liso contrasta con el color dorado de los cárices y espadañas que crecen en las orillas de un caudal aún contaminado por aquí. Vamos en busca del molino de las juntas. Una labor que parecía sencilla, pero al no existir ningún camino visible que comunique ambos molinos, nos aventuramos atravesando una espesa vegetación. Sorteamos con pastos matorrales y salvamos algunos escarpados y cortados graníticos. Con bastante dificultad conseguimos acercarnos de nuevo al cauce. Por estos lugares el río muestra una gran variabilidad. En ocasiones sus aguas discurren a velocidad media y el sonido relaja al caminante. Pero otras, la mayor inclinación del terreno hace que se muestre poderoso y sonoro. La vegetación se desarrolla muy bien con esta agua, excesivamente cargada de materia orgánica y nitritos, que aunque afecta gravemente a la fauna piscícola, parece beneficiar mucho a las plantas. Estamos en una zona del río Adaja muy atractiva, espectacular y sobre todo difícil de llegar a ella, entre el molino de Ituero y el molino de las juntas. El paisaje es muy bonito, el rincón este es muy atractivo, como podéis contemplar. Lo único que falla es que el agua está un poquito contaminada. La Adaja no brilla precisamente porque está el agua transparente y nítida. Entonces queremos aprovechar desde aquí y reivindicar que se depuren nuestros ríos, que se cuiden como se merecen, porque al fin y al cabo el agua es fuente de vida y nosotros mismos estamos compuestos por un 80% de agua. No es difícil encontrar, revoloteando por aquí, a la pequeña pero atractiva mariposa conocida como bandera española. Bueno, creemos que esto está prohibido, es decir, esta alambrada está obstruyendo un camino que teóricamente está protegido porque es la zona de policía del río. Entonces, bueno, no comprendemos cómo se deja hacer esto y es un acto que creemos que es ilegal. Tratamos de buscar el antiguo camino hacia el molino, subiendo por unas laderas bastante pronunciadas que nos hacen realizar un esfuerzo adicional. El pasado del molino de las juntas debió ser muy floreciente. Ya mencionado en el siglo XVIII en el Catastro del Marqués de la Ensenada, formaba parte de una veintena de estas edificaciones, enclavadas a ambas orillas de la Daja, entre Mingorría y Zorita. Hoy día, la ruina y el abandono de estos lugares poco recuerda su destacado pasado. La naturaleza va realizando su imparable trabajo y recupera del hombre un espacio que le pertenecía mucho tiempo atrás. Símbolos grabados en el dintel de su puerta señalan la protección mágica hacia sus inquilinos. Algunos metros más arriba, de nuevo, el río cambia por ejemplo. El río cambia por completo y ofrece un aspecto plácido, reflejando en sus aguas el atractivo verdor del bosque galería. Un pequeño arroyo vierte sus aguas transparentes al caudal enfermo del río. Después de dar un paseo por el Molino de las Juntas, vamos a regresar ya al coche. Hemos visitado una parte de la Daja, pero nos queda muchísimo más. Es un río muy curioso, un río muy interesante y muy nuestro, el río de Ávila, la Daja, el río que pasa por la capital. Muchos kilómetros nos quedan por recorrer, pero eso lo veremos en otros programas. La Daja La Daja Por aquí no hay quien pase, hombre, por Dios. Hay que ver, señores, esas tomas falsas que tanto me gustan a mí. Llamando a la puerta, Vicente, por favor. ¿Quién va a ver ahí ya desde 1925 o siglo XVIII aquel... Porque es de la Ensenada que el Molino... Bueno, bueno, hay que dar un poco el toque, no humorístico, sino entrañable un poco de esos Molinos. Y realmente, bueno, a pesar de que tú dices que no hay nadie allí, yo creo que algo hay ahí. Ay, por favor, no me hables de cuarto, mire, me da un chungo. Bueno, pues estoy seguro que si estamos por las noches por allí podemos percibir sensaciones de los antiguos habitantes. Ten en cuenta que era un entorno muy brutal, un entorno en la Daja, en esas latitudes, cuando llovía mucho bajaba con mucha fuerza. Era un entorno muy duro para esa gente y yo creo que tiene que quedar algo entre las piedras, algo de la memoria histórica que tuvieran. Y aunque tú no creas en cuarto milenio, pero bueno, se perciben sensaciones muy curiosas. A ver, no que no crea, pero me da un poco de respeto. Entonces, a cada uno hay que dejarle su sitio y donde se queda, el pobrecito, pues ahí se quede. Sí, sí, además, si te has fijado, incluso para que veas que tiene algo mágico y misterioso, incluso en el pretil de la puerta había una inscripción grabada como de protección mágica hacia la gente que había adentro. Sí, pero parecía como una especie de cruz o qué era realmente? Sí, era una especie de cruz que, bueno, simbólicamente protegía a los habitantes de dentro de la casa, dentro del molino, de todo lo que había alrededor, porque tú imagínate que en esa época, estamos hablando a lo mejor de hace 100 años, pues bueno, el entorno era muy duro, es decir, por la noche se oiría seguramente el aullido del lobo y el tronar del agua pasando cerca del molino. No podría yo dormir aquí, vamos, lo saben los ángeles. Mira, entre que me digas que vamos a acampar una noche por ahí, te digo, bueno, en una tienda de acampada bien protegida, yo me quedo en el albergue mejor. Sí, o en un hotel mejor. Hombre, pero hoteles con encanto, dicen que hay. Sí, sí, los hay, los hay. Pero donde esté un buen hotel, señor, el que tiene acampada se lo dejo aquí a Vicente y a todos sus amigos. Oye, has dicho que ha dejado huella y que hay algún tipo de señal de protección. Tenías que haber llevado un poquito más de protección tú, para no tener arañazos ni nada. Es difícil acceder allí, pero si solo había, venga árboles, venga árboles, venga ramas, hijo mío, venga arañazos también. Sí, hay momentos en que nos agobiamos. Realmente está abandonado desde, bueno, desde que desapareció la actividad molinera, pues la naturaleza ha invadido todo porque la pertenece a ella. Entonces, bueno, si queremos acceder a ciertos lugares de la Daja, a ciertos molinos, costan mucho, mucho. Pero es del molino de Ituero, según decías, hasta el de las Juntas. En el trayecto eso es donde está peor. Sí, exactamente. Pero bueno, hay zonas también que están muy emboscadas, además de esas. Ten en cuenta que hay casi unos 20 molinos entre la presa de la Daja, la presa de Fuentes Claros, no, la de las Cogotas y Zorita. Pues de hecho, Zorita se llama Zorita de los Molinos, por algo será. De los Molinos, por eso. Entonces hay muchos molinos por allí, la mayoría abandonados o derruidos, pero hay otros muy interesantes. Y bueno, sería interesante incluso reactivar un poco la actividad turística. A ver, es que realmente es un bien patrimonial. Y a ver, que yo entiendo que la actividad se ha parado, como es lógico, las nuevas tecnologías imperan, según vaya avanzando los siglos. Pero sí que es cierto que no se puede ver más allí el tejado todo derrumbado, las muelas y toda la maquinaria que utilizaban, todo completamente abandonado. Nada más es un patrimonio histórico que no podemos perder, ya en sí por ser un patrimonio de nuestros antepasados, sino que las generaciones futuras, incluso las actuales, desconocen que había molinos que molían la harina con el lago del río. Es decir, tú hablas a los niños ahora mismo de un molino y a lo mejor ves el molino del café o los molinos de viento que vemos en la sierra. Pero es muy interesante que conozcan que había molinos, que la harina se hacía a través de la fuerza del agua. Y culturalmente no podemos perder eso. Ojalá nos hicieran caso y si viéramos de altavoz y dentro de la próxima temporada pudiéramos decir que incluso han recuperado alguno en la provincia, que no estaría mal, que es el primer paso. Aquí no sé a quién tendremos que decístelo. Diputación. Sí, bueno, yo creo que es una labor conjunta de diputación, ayuntamiento de Ávila, ayuntamientos por donde están los molinos, incluso a lo mejor a nivel europeo consiguen alguna subvención. Porque es muy interesante la recuperación de todo ese patrimonio y sobre todo también de la Daja. El cauce, por Dios. Y además, dijiste en el propio reportaje, caudal contaminado en ese tramo. Sí, sí. De hecho, hay una zona que no encontramos vida acuática. Es decir, no intente buscar un pez porque es que no lo hay, es que el agua está contaminada. Está contaminado. Está de fuentes claras. ¡Uf! Que ha hablado en alto. Estos subconscientes nos van a matar a ti y a mí. O nos van a quitar el programa directamente. ¡Pum! Fuera temporada. Somos naturales, totalmente naturales. Y tanto, y tanto, señores. Bueno, después de ver una alambrada como si fuera un acto ilegal, ver agua contaminada, ver un molino destrozado, ¿sacamos algo positivo? Sí, por supuesto. Vamos, si no, no emitiríamos. De hecho, normalmente no son documentales denuncias los que hacemos aquí. Lo que pasa es que hay veces que es que no te quedan más remedios. Es decir, si estás viendo una atropelía, pues no te queda más remedio no incidir mucho en ello, pero por lo menos que se vea. Alzar la voz. Alzar la voz. Entonces, bueno, lo de las alambradas a las orillas de los ríos, según la Confederación Hidrográfica del Duero, hay un cauce que está protegido, que no se pueden poner alambradas. Entonces, no solamente en este caso, sino se ven en muchos ríos y arroyos, que bueno, hay gente que cree que todo es suyo y no es así. Hay que respetar un poco la ley. Oye, una alambrada que parecía ahí unos espinos. Sí, pero bueno, también sacamos cosas en positivo, como estabas tú diciendo, porque vemos que hay un paisaje espectacular. Que la Daja, si no te fijas en la contaminación que tiene, pues lo ves incluso atractivo. Es decir, hay reflejos de los sauces y de algunos alisos que hay por allí, de los chopos sobre el agua. Y bueno, hay algo de fauna que no necesita beber agua, pero que se mueve alrededor. Hemos visto, por ejemplo, un buitre leonado que estaba por allí volando. Porque eso es zona de Águila Imperial Ibérica. Sí, sí, la zona de Mingorría incluso coge parte de la zona protegida de los encinares de la Daja, que también pertenece a la zona de protección de la Águila Imperial. Y bueno, hay un paisaje sobre todo espectacular. Entonces, si somos castadores de energía, castadores de paisaje, vemos, nos fijamos. Hay mucho y muchas cosas bonitas por ver, no todo es negativo. Eso es, señores, energía positiva y es lo que vamos a intentar cargar pilas. Nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida continuamos aquí en Ávila Estáside Natural. Pues esperemos que hayan descansado estos minutos que ha durado la publicidad. Quizás nosotros nos ha dado tiempo a hablar un poquito aquí de cómo se presenta la nueva temporada ya de cara al inicio del otoño. Y, señores, no podríamos dejar de lado las nuevas tecnologías en este último programa de la temporada. Vicente, me traes absolutamente de todo. Y para buscar cómo se llama, tutoriales y todo. Menos mal que estamos en la era de Internet y está todo a un simple clic. Pero, vamos, yo en la vida habíais visto tanto material tecnológico y a nuestras manos y para todo tipo de usuarios, que antes decías, Jolín, pues, este que es técnico de sonido, este que es técnico de sonido, es que ahora todo el mundo puede hacer de todo. Sí, la verdad es que las nuevas tecnologías, Internet sobre todo, ha supuesto una revolución, pero total. Es la interconexión total. Tiene muchísimas cosas buenas y, bueno, también tiene sus cosas malas. Es decir, todo lo que hay en Internet no es cierto, ni mucho menos. Y hay mucha gente que piensa que es así. Y, además, es que las redes sociales, ojito con ellas, porque puede ser un arma de doble filo. Sí, de hecho, empiezan a regularse ya, incluso jurídicamente, porque, bueno, es muy fácil soltar en las redes sociales cualquier cosa sin darte cuenta también de las graves consecuencias que puede tener en ello. Pero, bueno, veamos el punto positivo y, sobre todo, en temas tutoriales, que puedes aprender mucho también y puedes encontrar cosas que creías que eran imposibles. Ahora vamos a hablar de Music Maker Live. Fíjate, muy sonoro. Así dices, ¡ay, qué bien te ha quedado, chica! Sí, lo van a ver a continuación todos ustedes. Esa página web es la que ha pinchado el señor Vicente García y, de repente, se ha encontrado con esto que van a ir viendo mientras nosotros hablamos. De repente, te ponen una presentación, Music Maker Live, y, de repente, llegas tú y dices, ¿y ahora qué hago aquí? Sí, sí, pues fíjate, este es un programa de composición musical y de mezclas musicales. ¿DJs? Sí, sí. ¿Famosos en DJs? Es curioso. De hecho, es una gozada para los DJs porque te permiten mezclar muchísimos instrumentos, muchísimas bandas sonoras, muchísima música. Son como pistas, ¿no? Sí, sí, son pistas musicales y puedes encontrar todo tipo de música. Y tú vas poniendo el orden que tú deseas, es como un pequeño puzzle, ¿no? Sí, es como un pequeño puzzle, pero bueno, lo curioso de esto es que puedes encontrar instrumentos de todo tipo, es decir, son instrumentos virtuales. No necesitas tener una guitarra, sino que ahí puedes imitar la guitarra simplemente con el teclado del ordenador. Se escucha bajo, pero realmente lo que estamos intentando mostrarles es como distintos tipos de sonidos, tú los vas mezclando, según vas poniéndolo, lo vas eligiendo si lo quieres aquí a la derecha, si lo quieres a la izquierda, tú eres el propio dueño de la música. Sí, exactamente. Vas montando pistas musicales unas encima de otras, por ejemplo, puedes poner de fondo una batería, luego poner una guitarra en un primer plano, puedes poner una flauta después... Entonces, lo curioso de este programa es que, bueno, Magic es una casa especializada en muchos temas, en internet, en páginas web, sobre todo en sonidos musicales, en vídeos también, para montaje de vídeo. Y bueno, esto se puede utilizar, es un programa curiosísimo, porque incluso puedes hacer coros de voces... Dices, bueno, quiero un coro de 10 voces, sí, sí, 10 voces femeninas, 10 masculinas, y tú a través del teclado, o bien del ordenador, o de un teclado MIDI, puedes interpretar un coro dando las teclas. Es un programa que me ha sorprendido mucho, incluso imita sonidos de la naturaleza. Yo hay veces que el Magic Maker también lo utilizo para meter sonidos de agua, sonidos de pájaros, es decir, es un programa que te va a sorprender. Tiene absolutamente de todo. Yo aconsejo a la gente que se dedique un poco, tanto a nivel amateur como profesional, que eche un vistazo al programa este, porque seguro que le va a sorprender. Y tutorial, ¿eh? Y bueno, tutorial... Que según te lo van contando, bueno, está en inglés, hay que decirlo. Sí, no importa, pero hay tutoriales en español, precisamente la Casa Magic tiene unos tutoriales muy buenos en español, a pesar de ser alemana, me ha sorprendido, porque con otros programas similares, pues solo encuentras tutoriales en inglés, y en este caso sí que hay tutoriales en español, y además muy buenos. Vamos a hablar, si te parece, has hablado de naturaleza, de un libro recién salido del horno, vamos. Sí, sí, bueno. Hace semana y pico. Tan reciente, ya sabes que aquí nos gusta traer cositas, pues muy reciente. Mira, se trata de animales, la revolución pendiente, y bueno, es muy curioso este libro, le han presentado la semana pasada, ha habido una rueda de prensa, y la propia autora le ha presentado. Silvia Barquero es la presidencia de PAGMA, de una asociación animalista... Sí, del Partido Animalista PAGMA. Sí, la Partido Animalista, que es el único que hay prácticamente en España. Y entonces, su autora, a través de sus vivencias personales, desde que fundó o estuvo en el partido, hasta que ha sido presidenta, sus actuaciones, pues nos habla un poco de cómo está el animalismo en España, es decir, la evolución que ha habido, cómo se trata a los animales, no solo en España, sino en todo el mundo. Y es curioso, además, tiene un prólogo, también muy curioso aquí, de Dani Rovira, que ahora es famoso desde los ocho pedidos vascos, etcétera, etcétera. Sí, es que además tiene una sección, que no podamos hacer publicidad de televisión nacional, pero en Antena 3, Juan Pablo Motos, en El Hormiguero, tiene una sección en la que invitan a adoptar animales... Sí, sí, además, bueno, te voy a leer la primera parte del prólogo, nada más. Es protección del animal. Sí, que dice, bueno, simplemente, lee un poquito, dice, negar tu mirada al sufrimiento y a las injusticias es, en cierta manera, formar parte de ello. Tu indiferencia te hace cómplice. Yo creo que es una frase bastante acertada, es decir, no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento animal. Y bueno, se abandonan muchos animales en España, sobre todo ahora en verano, pues la gente compra incluso animales a los niños para que jueguen y tal, pero no se dan cuenta que los animales no son cosas. Y la gente se va de vacaciones, Vicente. Exactamente, se va de vacaciones, exactamente. Y abre la puerta del coche y, ala, adiós, que te vio. Y para eso, incluso, no solo hablamos de la protectora de animales huellas, sino también hemos hablado durante esta temporada de una asociación recientemente creada. Más o menos, ¿cuánto tiempo de vida pueden tener animales en apuros? Yo creo que no lleva ni siquiera un año, es decir, yo creo que se fundó en septiembre, o un año más o menos así, y es, bueno, es Animales en Apuros Ávila, de Ávila, que es una asociación que, bueno, al contrario de otras, de momento no recibe ninguna ayuda institucional, es decir, ni de ayuntamiento, ni de diputación, ni de nadie, a pesar de que es una asociación protectora de animales. Y, bueno, lleva cientos de rescates, yo incluso he colaborado con ellos en algunas ocasiones y son muy activos y yo creo que hay que echarles una manita porque necesitan mucha ayuda y tienen muchos animales para adoptar, es decir, si tienes pensado, pues, tener un perrito, un gato, bueno, antes de comprar piensa en adoptar. Y, sobre todo, pues, bueno, si te conectas a la web de Animales en Apuros Ávila, pues podrás encontrar todos los animales que hay allí y algunos muy curiosos. Bueno, como anécdota te voy a contar que uno de los últimos rescates que ha sido hace nada, hace un mes y medio o así, rescataron una galga en un pueblo de Ávila, cerca de Ávila, bueno, a punto de parir y nada más recogerla, pues tuvo nueve cachorros de galgo. ¡Madre mía! Entonces, bueno, si alguien quiere un galguisito, hay ocho cachorros en esa web, que están esperando adopción. Y, bueno, también quieren garantizar asociaciones de este tipo, como Animales en Apuros, por ejemplo, pues tampoco entrega a los cachorros en adopción a cualquiera. A cualquier familia. Tienes que tener una garantía de que el animal va a ser cuidado y luego la gente, pues, se les entrega. Yo he visto, pues, perros y gatos rescatados en condiciones lamentables, es decir, ha habido incluso maltrato animal hacia ellos. Entonces, bueno, lo primero que hacen es mirar si tienen chip, evidentemente, llevarles al veterinario, curarles, porque vienen algunos, la verdad, que bastante mal, hacerles un tratamiento, ponerles en condiciones y, sobre todo, cuidarles con un cariño y con mucho esmero. Cariño también del que vamos a hablar, si te parece, Vicente, de otra publicación que nos traes recién salida del horno también, porque es que no puede ser de otra manera, pero el olor al libro nuevo, que muchas veces entramos en una librería y es el primer, pues, la primera seña de identidad que tienen, ¿lo traes aquí? Pues, fíjate, además, estamos un poco contrarrestando, estamos hablando que Internet es un medio muy rápido de descubrir nuevas tecnologías y tal, pero yo animo también a la lectura sosegada, es decir, a seguir utilizando libros, porque la sensación de pasar las hojas, tal vez la lectura sosegada es mucho más impastante que la de Internet, es decir, tú en Internet tenemos tal cantidad de información que no sabemos asimilarlo bien, vamos a demasiada velocidad. Entonces, libros como este es un libro curiosísimo. Escuaderno de Campo de Sierra Morena, de Víctor Hernández y Francisco Hernández. Bueno, Víctor Hernández es un naturalista muy conocido, porque tiene multitud de libros ya escritos, ha participado en muchísimas exposiciones, en muchísimas... Conferencias. Sí, sí, conferencias, ha publicado artículos, entonces, es de Tundra Ediciones, que tiene muchos libros dedicados a la naturaleza. Y, bueno, es una fusión, te voy a enseñar algunas para que vean un poco nuestros espectadores, porque uno es naturalista y el otro autor, Francisco Hernández, es dibujante. Exactamente. Entonces, se han unido las dos disciplinas. Sí, es una fusión, además muy curiosa, porque se sale un poco de las guías clásicas, porque normalmente en guías... No es tan convencional. Sí, en guías normales, guías de naturaleza, tú lo que ves, pues es una descripción de especies, fotografías, entonces, en estas son vivencias, es decir, de estos dos autores, pues sus vivencias personales de campo, es decir, transmiten en el papel lo que ellos han vivido en el encuentro con la naturaleza, en los encuentros con los animales. Entonces, son frases cortas, párrafos muy fáciles de leer, en el que Víctor Hernández describe sus vivencias y el otro autor, Francisco Hernández, lo que hace es dibujar las vivencias de Víctor. Cuando te metes en Tundra Ediciones, en la página web, la primera de las palabras que te aparece en relación a ese libro es que la pintura y la palabra brotadas de la vivencia de campo, que ese es su ejemplo. Además, yo me identifico bastante, porque sabes que también me gusta dibujar y hacer dibujos a plumillas de animales y tal, entonces, creo que incluso un dibujo puede describir a una especie mucho mejor que una fotografía, porque en una fotografía tú haces la foto del momento, cómo está ese pájaro, cómo está ese animal, pero en un dibujo de estas características o acuarelas, como en el caso de Francisco, o a plumillas o cualquier tipo con óleos, pues tú puedes dar tu toque personal a ese animal, es decir, tal vez hacerlo más hiperrealista aún de lo que es y, no sé, describirlo a través de una imagen, pero llevada por tu mano, no simplemente por una cámara fotográfica. Te voy a proponer un reto, Vicente, y me vas a decir, madre mía, ¿en qué líos me metes? Miedo me das. Como a ti te gusta realizar ese tipo de dibujos, que en la siguiente temporada, si hablamos de una nueva especie para nuestro diccionario natural, que podamos hacer un dibujo en directo y que te vaya viendo la gente. ¿Te parece? Lo que pasa es que es complicado, miraremos a ver, pero... Algo facilito. Ah, bueno, algo facilito, y si no, pues traeremos algo hecho ya. Bueno, pues señores, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es dar las gracias, gracias a mucha gente. En primer lugar, dar las gracias a Vicente, que es el que me acompaña durante todos los programas, es el que prepara los vídeos, el que realmente me da los contenidos y me dice, ¿podríamos tirar por aquí o por allí? Porque una ya está metida en muchos programas y necesita, en muchísimas ocasiones, que nos echen una mano. Solo puedo darte las gracias, Vicente, que es un placer colaborar contigo y que tengamos muchos años más de este programa para que tú y yo podamos tirar de las orejas y tú puedas irte de ruta y yo quedarme en el sofá. Bueno, bueno, yo estoy encantado de estar aquí contigo. Ya sabes que hacemos un programa muy natural y además que, bueno, la gente tiene que saber que la mayoría de las veces vamos improvisando sobre la marcha, es decir, no nos da tiempo ni a preparar. Y bueno, sobre todo agradecer también a las personas que vienen conmigo en la marcha. También. Que sí, pero cito en los vídeos al final porque colaboran tanto como yo, incluso a veces vas. Y sobre todo, pues a la gente por ver nuestro programa, porque realmente me sorprende cuando vas por ahí, la gente le gusta rutas de este tipo. Pues sí, señores, sin más dilación, les tenemos que dar las gracias a todos ustedes por estar ahí en su televisión o vernos a través del móvil o la tablet. Ha sido un placer y muchas gracias a todo el mundo que hace posible este programa y esperemos vernos después del verano, una temporada más, de Ávila Sesi de Natural. Gracias. Gracias.